¿Cómo estamos? ¡Qué emoción tan grande! Ahora les voy a presentar este nuevo sencillo que se llama Hoy te voy a amar y fue una de mis creaciones después de vivir todo lo que viví toda esa discriminación que viví cuando era pequeño y está plasmado en esta canción Despertar, el sol brilla cada día más Hoy te voy a amar Me sumergí en las tinieblas Perdido, busqué respuestas sin hallar toda una tempestad Y vi a un niño llorando temeroso buscando su lugar reclamando amor Cuando veo su cara se parece a mí Y al verme en su mirada comprendí que no se puede cargar toda la vida esa cruz que no se puede dejar de ser feliz Y un momento Que no se puede cargar A veces es tanto dolor Que no se puede dejar de ser feliz Y un momento Hoy, hoy, hoy es un nuevo despertar El sol brilla cada día más Hoy te voy a amar Amar en libertad, México Hoy, 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 otra forma en mi oscuridad El sol brilla cada día más Hoy, 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 otra forma en mi oscuridad El sol brilla cada día más Hoy, 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 otra forma en mi oscuridad Y no se puede dejar de ser feliz Y no se puede dejar de ser feliz Y no se puede dejar de ser feliz Y un momento Que no se puede dejar de ser feliz Y un momento Que no se puede cargar A veces es tanto dolor Que no se puede dejar de ser feliz Y un momento ¡Gracias! ¡Gracias!